la terapia la terapia señores y está lloviendo en santiago esos cambios de temperatura que tienen muy complicado porque entonces el entre el polvo de sahara el calor que está haciendo uno se baña y al instante está todavía con mucho sudor y ahora está cayendo un agua y la verdad es que muy muy contenta porque el agua es vida y necesitamos mucha agua sobre todo aquí en toda esta zona de del norte del cibao y del noroeste necesitamos que llueva en monte cristi en villavásquez en la costa en dajabón hace falta mucho así la necesitamos ojalá y esté lloviendo también por allá si miren quiero tocarles un tema con relación al aumento de la criminalidad al aumento de la delincuencia en el día de hoy temprano en la mañana media mañana como decía tú ahorita en la vega en la pedro a rivera de la vega asaltaron la central de la primera la banca la primera eso fue estamos hablando de la avenida más concurrida de la vega más transitar así es la más importante de la vega y entonces en un horario de día diurno donde todo el mundo está circulando dos millones dos millones de pesos porque no es una banca es una central para lo que es el cibao central va a la repetición ok de de esta importante compañía de loterías de la república dominicana esto es producto de la falta de vigilancia y de patrullaje de la policía nacional el coronel de la vega el coronel tiene que dar una una respuesta contundente porque es una burla y ya hemos visto que en los últimos dos meses se ha incrementado la delincuencia común en la vega y este tipo de asaltos recuerden que hace aproximadamente dos meses un casacambista fue asesinado en el parque de la vega y cerca de la catedral en la en la banca la primera se llevaron dos millones de pesos y queremos solidarizarnos con los propietarios de esta compañía de juegos de azar juegos de lotería porque oiga una compañía muy seria de gente muy honesta muy trabajadora creando fuente de empleo en la ciudad de la vega ponen una central allí la están inaugurando recientemente inmediatamente ya se le tiraron ahí los delincuentes dos millones de pesos le dieron la bienvenida le dieron la bienvenida estaba abierta tenía el portón que sale en la foto estaba abierto porque es horario de la mañana ya comienzan a despachar no tengo el número específico pero ahí trabajan unas cinco o seis personas y las cinco fueron con pistolas y eso claro con pistola bueno ojalá y las autoridades millones de pesos claro hay vigilancia tú tienes vigilancia pero de un momento a un momento a otro claro y cuántas personas más o menos eran los dan la sorpresa no tengo la cantidad de personas de delincuentes que fueron allí de asaltantes para mañana tengamos el vídeo el vídeo sobre todo de los alrededores porque la vega está dentro del plan del 911 claro tendremos alguna identidad yo pienso david en esa zona donde hay muchas ferreterías hay agencias de vehículos de vehículos entiendo que puede haber muchas cámaras claro claro hacer el llamado a máximo báez aibar que es el comandante del comando central de la policía nacional que disponga de sus buenos servicios para que den con el paradero de estos delincuentes como no sólo por el asalto a la primera sino porque ya es una burla a la policía nacional en la vega ya es óigame constante la cantidad de asaltos se sigue incrementando la gente no está tranquila ni siquiera en su casa la vega es tierra de nadie y la vega es tierra de nadie y era muy tranquila de gente como como lo dice de gente culta trabajadora gente muy educada entonces falta mano dura en la vega un coronel que tenga pantalones coronel que tenga pantalones si el que está ahí tiene los pantalones flojos que se apriete la correa o que renuncie que se quiten de ahí que lo quiten de ahí lo mismo pasa en moca en moca también está pasando lo mismo no no la delincuencia y el narcotráfico sobre todo el microtráfico se ha apoderado de la tranquilidad de los pero tú dices habla de la vega y después dice en moca también como que la lo lo demás pueblos del país estamos muy bien pero que hay los picos son demasiado altos oye que santiago también tenemos por todos lados hay en el ejido que lo asesinaron en plena calle así en plena calle uno motorizado unos sicarios el caso nos ocupa de la vega de la vega recuerda el asalto a un banco que se llevaron unos millones hace unos meses verdad ese dinero apareció yo creo que el mismo día o al día siguiente apareció al día siguiente hay buenos investigadores en la policía nacional y qué están haciendo porque tú crees que yo investigo para ese caso de asalto el dinero casi siempre aparece le dan su seguimiento porque entonces no está adivinando no está adivinando que se enteran que ahí hay dos millones de pesos alguien habló alguien dijo dentro de del banco de donde retiraron ese dinero o alguien cercano algún mensajero el caso de la policía ahora le va a dar seguimiento y ojalá no 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 le dan facilidades y repartos como que no como tú vas a decir que no ya mira pero aquí hay de todos en la policía pero quizás por eso es que los delincuentes tienen permiso para salir a robar a todas horas del día porque ellos tienen una licencia ellos tienen una licencia para salir a saltar a las ocho de la mañana a las siete a las diez al mediodía y porque es porque ellos sienten que tienen su espacio protegido ellos saben cuándo es que no hay vigilancia y que salen salen por zonas exactamente sabe que la delincuencia está zonificada por aquí sí por aquí le toca este el que tumba retrovisores por ese lado fulanito el que asalta bancas de lotería fulanito la vega todo el mundo lo conocí en santiago también todas partes señores y ya cambiando de tema hablemos un poquito de juan encarnación ahí que qué caso más feo su su medida de coerción fue aplazada para el viernes para el viernes y el ministerio público está pidiendo un año de prisión preventiva para este ex pelotero que está acusado de violación sexual o acoso sexuales violación incesto incesto en contra de una hija menor de una niña creo que de 11 años lo que se dijo fue en principio que él la vio dormida y que comenzó a tocarla a toquetear y le llamamos agresión sexual agresión sexual pero igual es lo mismo es violación porque eso oye eso es un delito pero pero yo siento que que es hasta indignante para para uno como mujer porque ustedes se imaginan uno deja un niño en su cama y lo deja con el papá porque él es el papá biológico decían que sean como este cuadro eso es indignante pero que eso hay hay que aclararlo muy bien porque él tiene una esposa diferente a la madre de esa niña y la esposa está diciendo como que no es así no 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 ya lo va a defender aunque sea culpable muchas veces pero eso hay que profundizarlo más mucho más existe la fiscalía y del ministerio público y la cámara de ser la cámara es el día de hoy iba a ser interrogada ya fue interrogada iba a ser interrogada por psicólogos pero estos forenses que van a determinar según el análisis que hayan hecho de lo que ella correcto si tiene veracidad o no entonces a partir de allí el ministerio público tendrá que determinar si sigue pidiendo un año como medida de coerción o varía o si hay méritos si hay indicios que comprometan la responsabilidad penal de este señor de este pelotero guau pero en esos casos hay que dar un poquito más de tiempo de que profundice en la investigación porque un niño raramente miente los niños no mienten no no digo nunca he dicho eso nunca creo eso los niños son influenciables también no si pero hay condiciones entre los padres espérate los padres utilizan a los niños como armas cuando tú termines entonces yo claro será no 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 es por turno sino que es mi posición muchas veces los padres cuando se están separando utilizan a los niños como instrumentos para acá atacar al contrario no necesariamente la mujer pero eso puede ser detectado claro por eso pero por eso decimos que los niños no menten porque un niño te puede mentir o sea decir algo que no es por un momento pero no lo sostiene porque no tiene la capacidad de retener esa mentira o esa cosa pero hablan pero hablan mentir en un inicio y dan pie a que investiguen y ponen en entredicho la dignidad o la moral de cualquier persona porque son influenciables en un proceso más adelante luego de que se haga lo que se está haciendo en este caso la 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 fiscalía está el ministerio público están haciendo su trabajo la cámara geser va a determinar si hay veracidad en lo que la niña que el individuo el el adolescente o el niño está diciendo porque en investigar es pero de que lo utilizan como armas cuando se están separando bueno hay muchas mujeres y más de que dan para todo pero lo que hay que investigar david es en qué situación es que el pelo el ex pelotero hizo eso si el si la niña estaba con él en la casa donde vive la madre también porque si tú dices y decimos que él tiene otra pareja porque la que es la que es su esposa habló y lo defendió habló de de su honor de que es una persona íntegra de una moral intachable de que su vida en ese tipo de casos a veces mejor como que reservarse un poco hasta los comentarios que vayamos a emitir porque claro porque es como tú puede dañar exacto pero se está haciendo una investigación y en esos casos las probabilidades de 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 que se descubra de que el ministerio público que los fiscales lleguen a la verdad es es muy alta porque claro porque hay un niño hay un niño y hay métodos y hay métodos y hay métodos que están elaborados como tú dices para determinar si eso es cierto o si eso no es cierto entonces en ese caso de de violación a niño de agresión sexual un psicólogo te lo determina hasta un dibujito te dan una hojita con colores y tú dibujas y un psicólogo lo va a determinar fácilmente hay técnicas hay métodos científicos para determinar cuando no sólo un niño cuando un adulto está claro cuando un adulto está mintiendo entonces vuelvo y digo muchas veces utilizan a esos niños como instrumentos no necesariamente sea este el caso pero hay que tener claro porque hay que poner sobre la mesa todas las posibilidades todas las posibilidades por eso de forma alegre uno no puede decir esto es un perverso no todavía se está en investigación hay posibilidades tenemos el caso de pablo ross la niña lo comenzó lo comenzó a decir con tiempo el de siquiera la madre ni el colegio anterior le hizo caso en una profesora en el otro colegio donde ella fue la llevó a la dirección y ella explicó y la directora de manera responsable llamó a la madre la madre se negaba es la de don ni santana si la de don ni la madre no quería denunciar no y la directora del colegio es la directora del colegio asumió y yo no esa niña está siendo maltratada y la están tocando la están tocando y le dijeron o la denuncia o la denuncia usted como lo hacemos nosotros porque claro la institución incluso una persona un vecino que sepa de un caso de abuso sexual o de maltrato lo puede denunciar incluso hay una línea en la fiscalía para denunciar y nadie tiene que saber quién denunció usted tiene la libertad de llamar y hacerlo porque ese tipo de casos y de abusos hay pero cuántos hay que denunciar y aquí en santiago porque tenemos este del doctor piero 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 perrone exactamente y la familia prestante esa familia de tanto servicio a la sociedad y verse envuelta en esta situación y hay muchas versiones tal y como tú dices que uno dice guau a quien le creo pero entiendo que el ministerio público y la fiscalía es quien debe ya definitivamente darle ya y los jueces termina y hay méritos porque ya el ministerio público hizo su acusación y hay una medida y hay una medida de exactamente ya están ya próximamente se va a dar ese juicio a fondo y lo que complicó más este caso es la intervención no no sólo la madre la intervención del ministerio público que se vio que se vio involucrado en supuestamente un soborno un soborno de parte y de prisión incluso estaba en prisión variación de la prisión una variación y supuestamente y se armó ya ustedes saben que porque eso fue lo eso fue supuestamente lo que provocó que el ministerial titular de santiago fuera suspendido fuera suspendido no sólo el caso de abel martínez no sólo el caso de de los demás fiscales involucrados en hechos bochornosos como violación como colocación de drogas como fiscales como acoso en muchísimas diabluras fue parte este caso del doctor del doctor supuestamente de un menudo y supuestamente los recibieron y que de hecho al parecer sus colegas médicos que confían mucho en el lugar lo han defendido los días ellos ellos hicieron un encuentro con la prensa una rueda de prensa para para defender a este doctor tienen una campaña mediática óigame tienen una campaña con un vídeo ahí de la madre del niño porque porque aunque eso no esté ligado porque el hecho este que si él violó o no al niño exacto si hubo abuso sexual pero ahora están tomando todo lo que la madre si pero eso pero no es que una cosa no tiene que ver con la otra personal no tiene que ver con la otra y para tú salir a defender abuso en contra de menores o tu tema de violencia intrafamiliar tiene que ser algo muy delicado yo de verdad yo no comprometo mi voz ni mi presencia ni yo para defender ni a un hermano ni a mi papá no ni a un amigo a nadie que sea acusado a nadie a nadie a la justicia y demuestre que usted es inocente pero si hay indicios hay que esperar que las que los jueces testidas sobre este caso porque le han dado tanta larga y se ha dicho tantas cosas de tanto meneo de dinero hay que esperar y señores ese es un juicio muy importante para nosotros los comunicadores ir allá y ver ese juicio es muy importante si dan acceso está no claro que si es muy importante para nosotros porque cuántas cosas se cuantas diabluras se secuestren en ese ambiente de que uno pensaba que nada más era de que eso se da en la baja sociedad no no donde hay disponibilidad de recursos para torcer la verdad o torcer la justicia oigan eso sucede a diario no sólo en este país en todas partes del mundo el que tiene el dinero el poder muchas veces suele torcer la verdad si se le da la oportunidad en sociedades avanzadas ha sucedido aunque luego rectifican y va a la cárcel el culpable pero se ha visto muchísimas veces el caso es que eso está en la palestra y hay que tocarlo por nosotros no le tenemos miedo a los temas no para nada y sabemos que hay una campaña mediática de redes sociales de ambas partes de ambas partes sí pero el el ministerio público ya debe de encargarse de hacer el trabajo porque si hay esa campaña como tú dice de ambas partes ya eso qué importa lo que importa es que se supone que hubo un daño a un niño un acoso una violación sexual y eso debe ser castigado independientemente de todo de que se hizo el padre eso debe de ser investigado llegar hasta las últimas consecuencias porque nuestros niños niñas y adolescentes hay que brindarles protección y en este tipo de caso no importa que haya dinero por medio en este caso de encarnación encarnación hay una máxima en derecho que dice que es preferible un culpable sueldo que un inocente preso y sí porque miren este hombre que duró cuántos años preso 12 años y ahora está desaparecido está desaparecido ya se supo que está con su esposa unos primos y apareció que hay una teoría rarísima en este país y en la mente en la mente de la gente en el imaginario popular una teoría conspirativa eso llenó las redes sociales que que lo desapareciera porque por él estaba preso que miren cambiando ya de tema yo no sé si nos da tiempo para para el no no hay tiempo para un vídeo del diputado claro tenemos tiempo para un vídeo de hay que ponerlo no porque esas declaraciones como anillo al problema que estamos viviendo porque tenemos un ministro de agricultura que él lo dijo bien claro ahí el ministro de agricultura en su plano empresarial privado personal tipo exitoso pero en el público se quemó se quemó está frito lo mismo que andrés burgos también de la volumen a eso de agricultura un vegano a quien no conozco personalmente pero quienes lo conocen me dicen que es un próspero y exitoso empresario en la república dominicana pero ahí viene el pero obviamente no ha podido esa ese éxito gerencial privado personal no ha podido replicarlo en el sector público y el ministerio de agricultura no funciona adecuadamente y el pueblo dominicano sufre yo me imagino que una persona con tanto éxito personal y empresarial debe sentirse un poco frustrado al no poder hacer lo mismo en una función pública yo respetuosamente humildemente debo pedir que él con dignidad con la frente en alto renuncia al cargo de ministro de agricultura y le haga un favor al pueblo dominicano y le haga un favor hasta el mismo y le haga un favor al presidente de la república para que así el presidente pueda colocar una persona que aunque no haya tenido los éxitos personales y empresariales de él pero quizás de pie con bola en el ministerio de agricultura y de la misma forma quiero pedir que le haga un favor al país al pueblo y así mismo y al presidente el director de corazón en santiago porque ustedes van a pensar que yo estoy exagerando pero en santiago hay un problema gravísimo de suministro de agua potable y es como una pandemia que afecta a todas las clases sociales los santiagueros que viven en torres en la clase alta compran agua semanalmente los de la clase media los sectores como el ensueño el embrujo el retiro villa holga la sursa el agua le llega tres veces a la semana no le voy a hablar de los barrios pero en el área rural en los campos canca tamboril baitoa ahí llega el agua una y dos veces a la semana y hay una falta de gerencia increíble porque este director fue director hace 20 años de corazón e hizo una labor aceptable pero parece que esos métodos gerenciales de hace 20 años como el país ha cambiado santiago ha cambiado es otro mundo se ha quedado despasado y hay plantas millonarias nuevas que se han hecho sin embargo no logra dar pie con bola con el suministro de agua potable en santiago yo pasé por la clínica unión médica un prestigioso centro médico en santiago de los más y observé una fila de camiones de agua haciendo fila para llenar la cisterna si esto es en el centro en el corazón de la ciudad usted se imagina los hospitales esas clínicas rurales bregando con enfermedades con pandemia y sin agua mire eso se parece al áfrica tercer mundista en materia de agua entonces lo más extraño de corazón es que son ineficientes en el suministro de agua pero si usted va a comprarle un camión hay agua para el país entero hay un negocio con los camiones de agua son incapaces de llevársela a su casa estando la fuente de suministro de agua y porque están pero sin embargo son súper eficientes vendiéndole los camiones una millonada en venta de agua a los camiones y lógicamente la obligación de la clase alta la clase media y la clase va a comprar estos camiones vámonos compañeros contundentes las declaraciones que un turno de oro se llama lo que yo puse un turno sin desperdicios porque de verdad que tocó el tema de corazón el de agricultura que es nacional el de corazón que nos afecta a nosotros directamente para eso debe ir un diputado y sabe que le faltó que le faltó a félix agregar en esa parte cuando hablaba de corazón las escuelas que abren en septiembre sin agua sin agua vamos a abrir las escuelas bueno nos va a cumplir a llévatelo carlitos llévatelo ya llévatelo entrevista y comentarios para andula concursos y espectáculos y mucho más noticias informaciones en luna tv luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo